Mira lo feliz que estoy Pensando en ti de nuevo No sale de mi cabeza Siento mucha riqueza Porque tú Me miras así Con esos ojitos Que son solo para mí Mira lo feliz que estoy Pensando en ti de nuevo No sale de mi cabeza Siento mucha riqueza Porque tú Me miras así Con esos ojitos Que son solo para mí Me enamoras Me enamoras Solo quiero tus besos Porque de ti yo soy preso Me enamoras Me enamoras Solo quiero tus besos Porque de ti yo soy preso Y no me importa ser el reo de tu vida Porque contigo vivo un mundo de alegría Solo quiero amarte Y decirle a toda la gente Que yo no quiero nada Mientras estés aquí presente Ay mi Dios Has sido demasiado generoso Por darme a mí la dicha De tenerlos más hermosa Y cantarte todos los días Y que sepan que eres mía Me enamoras Me enamoras Solo quiero tus besos Porque de ti yo soy preso Me enamoras Me enamoras Solo quiero tus besos Porque de ti yo soy preso Sé Que contigo quiero estar De la mano juntos caminar Como locos sin rumbo Da igual Da igual Si yo te tengo Mira lo feliz que estoy Pensando en ti de nuevo No sale de mi cabeza, siento mucha riqueza Porque tú me miras así Con esos ojitos que son solo para mí Rayan de Jesús, la contundencia Esto es para ti, princesita Siento que tú estás dentro de mi alma Yo sé que eres la mujer que soñé Siento que tú estás dentro de mi alma Y no hay nadie como tú Para mí tú eres mi luz Siento que tú estás dentro de mi alma Solo Ay, dame de tus besos, quiero todo Siento que tú estás dentro de mi alma Sí, llámame de tus ب jet cosas Entend SaaS Siento que tú estás dentro de mi alma me llaman tu